Hola, soy Carla Cantero, Seremi de la Mujer y Equidad de Género de la Región de Antofagasta y hoy quiero mandarle un afectuoso saludo a toda la comunidad que compone la Universidad Arturo Prat. Hoy, en su 37 aniversario, queremos mandarles muchas felicidades y esperamos que sea una excelente celebración. Un fuerte abrazo y un cariñoso saludo. Universidad Arturo Prat, contribuyendo al conocimiento y territorio.